Música Alta gracia de este lado, gracias Vitor por la comida, mirela ahí, muchas gracias, mirela ahí, muchas gracias Gracias Vitor Pérez por esa donación, que Dios te los multiplique en bendición hasta que sobre y abunde Amén Gracias a Vitor Pérez Gracias a Vitor Gracias a Vitor Pérez Gracias a Vitor Pérez